Escándalo Escándalo Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Al poquito un poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Al poquito un poco La múcura está en el suelo mamá no puedo con ella Te la llevo a la cabeza mamá no puedo con ella La múcura está en el suelo mamá no puedo con ella Te la llevo a la cabeza mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Un paso por delante y un paso para te esperar con ganas Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Viendo bailar al Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la comuana Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me cruzaba con un viernes de dolores a la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena encuentro toda la verdad Desde Los Ángeles para el mundo entero El Cucu Versión Remix Que lindo tu cucu, sabroso tu cucu, redondito y suavecito Que lindo tu cucu, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Y te toca por detrás Y te quiero más y más Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho Así en la Sareno Carmen Así en la Sareno Así en la Sareno La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Ponte lo Y cuando llegaste a mi miraste me dijiste loco Si estás mojado Ya no te quiero Ah, ah, ah Mi sufrir Amante mis amores Y dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Llego con decir Que un hombre Cambió mi suerte Por hurlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Tenta 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 Conteed ¿Tenta Tenta Etc Tenta Gracias por ver el video.